La emérita destaja en este sentido. Tal y como se ha podido comprobar, la familia real ha quedado claramente dividida en dos bandos. Por un lado de encuentran el rey Felipe y la reina Leticia con sus hijas. Acá le han permitido ser parte también a la reina Sofía, 84 años, puesto que es la que vive en la zarzuela con ellos. Y por el otro está el rey Juan Carlos, exiliado en Abu Dhabi, la infanta Cristina, 58 años, la infanta Elena, 59 años, y todos sus hijos. Eso sí, hay eventos familiares que los rey. La última vez que estuvieron casi todos, sacando a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, fue por un motivo bastante triste y se trató del fallecimiento de Constantino de Grecia. Toda la familia apoyó a la reina Sofía en la pérdida de su hermano. Mostraron unión y buena sintonía a pesar de que son de público conocimiento las diferencias entre todos. Ahora tenían una oportunidad un poco más feliz, pero el rey Felipe y la reina Leticia han declinado la invitación. El viernes pasado festejaron el cumpleaños y graduación de Irene Urdangarín y la infanta Cristina hizo extensiva la invitación sin discriminar a nadie del evento. La infanta Elena asistió junto a sus hijos, pero no el rey Felipe. Además, quien no se perdió el festejo de su nieta fue la reina Sofía. Sucede que la emérita siempre marca la diferencia en cuanto a presencia se refiere. No en vano es que se ha convertido en una de las royals más queridas de Europa. Hablando de la imagen de la reina Sofía, hay que tomar en cuenta que el rey Felipe la tuvo muy difícil después de los escándalos del rey Juan Carlos que terminaron con su exilio en Abu Dhabi. En ese momento el monarca tuvo que tomar una decisión y por eso priorizó centrar la atención en su propia familia, junto a su esposa e hijas. Afuera quedaban lamentablemente sus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina, más del lado de su padre.